...y en cuán pocos meses. Bien, el déficit que España tiene y la caída de la actividad económica es consecuencia de una inadecuada gestión de las instituciones públicas, del expolio desarrollado por los mercados, los especuladores y los bancos, de la permisividad para la circulación del dinero negro y por el enorme fraude fiscal existente. Todo ello recae exclusivamente sobre las espaldas de la ciudadanía, que sufre un agónico paro con el aumento de la pobreza, un peligroso recorte de innumerables y básicos derechos sociales, el aumento del IRPF, para quienes decían que no iban a subir los impuestos, la bajada unilateral de salarios y el aumento de diversos impuestos, incluido el impuesto de bienes inmuebles, el IBI. El Real Decreto del 30 de 12 de 2011, de medida urgente en materia presupuestaria y tributaria y financiera para la corrección del déficit público, instó a las corporaciones locales a una subida del IBI que iba entre el 4 y el 10 por ciento. En el caso de la ciudad de Granada, un 13,6 por ciento, como bien ustedes conocen. Esta irregular situación se agrava con las excepciones fiscales de las que disfrutan diversas entidades, en especial la Iglesia Católica, que es la mayor poseedora de bienes e inmuebles y otras concesiones. El fraude fiscal y la excepción de impuestos, como del IBI y otros, agrava enormemente a nuestras arcas municipales, hecho que consideramos terriblemente injusto. Es por ello que, desde nuestro grupo municipal, proponemos los siguientes acuerdos. Que el Ayuntamiento de Granada exija al Gobierno y a las Cortes Generales a que, a través de la ley de presupuesto que se debate para el ejercicio del 2012, se suprima de la ley de Haciendas Locales la excepción de IBI, impuestos de bienes e inmuebles rústicos y urbanos a la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas, así como a sus organizaciones dependientes. Dos, que se haga un censo en este municipio de bienes e inmuebles rústicos y urbanos que están censados y registrados a nombre de la Iglesia Católica y de otras confesiones religiosas, así como de sus entidades y asociaciones afines. Tres, que se inste al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España que hagan las modificaciones pertinentes en la ley de Haciendas Locales y en la ley de Mecenazgo y Fundaciones, y otras normas locales y leyes estatales y autonómicas, para evitar injustificables excepciones de IBI y de otros impuestos a la Iglesia Católica y a otras entidades jurídicas. Cuatro, que se inste al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España a que se deroguen los acuerdos del Estado español con la Santa Sede, especialmente en asuntos económicos, ya que esta entidad religiosa los incumple, obligando a la autofinanciación de la Iglesia Católica, como se contempla en dichos acuerdos, y, consecuentemente, a ello se elimine del IRPF, Impuestos de la Renta, la casilla de asignación a la Iglesia Católica. Y cinco, dar traslado de estos acuerdos al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España. Muchas gracias, señor Puentedura. Señora Olalla. Desde UPyD vamos a apoyar esta moción. Entendemos que ningún tipo de organización tiene que tener ningún tipo de privilegio, incluidos los sindicatos, incluidos las patronales, incluso los propios partidos políticos. Es una de nuestras propuestas, que se vayan poco a poco suprimiendo las diferentes subvenciones, de manera que, igualmente, ni para la Iglesia Católica en concreto, ni para ninguna confesión, ninguna asociación de este tipo, entendemos que debe de haber ningún privilegio. Por tanto, la vamos a apoyar. Muchas gracias, señora Olalla. Señor Oliver. Muchas gracias, señor presidente. Sí, muy rápidamente, para manifestar nuestro apoyo a esta iniciativa, no sé cómo si socialconstitucionalista o comunistoconstitucionalista, en la medida en que entendemos que se ajusta perfectamente al texto constitucional, es perfectamente respetuosa con todas las confesiones, y creemos que, además, es extremadamente necesaria y coherente con una situación económica nacional, que, evidentemente, explica esta y otras medidas similares para facilitar una recuperación económica. Desde todas esas consideraciones, anunciamos nuestro voto favorable a la moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Oliver. Señor Ledesma. Muchas gracias, señor alcalde. Pues, obviamente, este grupo municipal del Partido Popular va a votar en contra de esta moción, y va a votar en contra de esta moción porque, aunque se ha debatido, en cierta medida ya, en el Congreso de los Diputados, y no salió adelante por la oposición del Partido Popular y por Convergencia y Unión, es cierto que en esta exención que están ustedes pidiendo, pues, la verdad, están haciendo una dejación de sus funciones porque están pensando más, están pensando más en lo que le puede el corazón, cosa que no va a hacer este concejal, que en la responsabilidad que tienen como concejales de esta corporación. Y es que tienen que meter a todos en el mismo saco. Ustedes están diciendo nada más que la Iglesia Católica y otras confesiones, también religiosas, pero metan ustedes también ahí a los sindicatos de la que usted hacía ayer gala en la calle como piquete informativo, a los sindicatos, que luego, en mi segundo turno, le explicaré. A eso no le piden ustedes que haga la exención. Pues le recuerdo que es que no pagan IBI tampoco los sindicatos, no pagan IBI. Mire, les voy a dar unos datos para que vean cómo tenemos que devolverle y tenemos que ser justos tributariamente hablando. Señor Madrid, siempre usted tiene la facultad de intentar debatir... Guarda en silencio. Creo que estamos en este pleno un poquito revueltos. Vamos a respetarnos, por favor. Señor Ledema, continúe. Silencio, por favor. Le voy a dar unos datos porque entiendo que por justicia tributaria deberíamos, y de hecho se está haciendo, se está haciendo devolverle el trabajo que está haciendo la Iglesia Católica, y no solo la Iglesia Católica, sino todas sus organizaciones afines. Y me gustaría que los medios de comunicación lo recogieran porque, casualmente, en la mayoría de los medios, pues no lo recogen. En la mayoría de los medios no lo recogen, sobre todo ni en Canal Sur, ni en otros medios afines a su equipo de gobierno. 5.141 centros de enseñanza, con 990.774, que ahorran al Estado 3 millones de euros. 107 hospitales. Yo sé que no le importa ni quieren escucharlo. No le importa ni le gusta escucharlo. 107 hospitales que ahorran al Estado 50 millones de euros. 1.400 centros entre ambulatorios, dispensarios, asilos, centros, etcétera, etcétera, que ahorran cada año 4 millones de euros. Gasto de carita al año, 155 millones. ¿Qué sabe quién lo soporta? Pues lo soporta el bolsillo de los cristianos españoles. Gasto de manos unidas, 43 millones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y sabe por qué su gobierno, cuando ha estado gobernando a nivel nacional, sigue manteniendo y dando algunas ayudas a la Iglesia Católica? ¿Sabe por qué? Porque le compensa, si le es rentable. Mire usted, está calculado que lo único que podría recaudar el Estado, según José Vidal, señor Vidal, en un reciente artículo en El Mundo, de febrero, perdón, de mitad de marzo, que el IVI total de la Iglesia Católica, 5 millones y medio. Fíjense ustedes todo lo que está haciendo la Iglesia Católica y, como ha dicho el señor Ibé, en unos momentos muy difíciles que los que están apostando precisamente por los que están más desamparados y están más necesitados son la Iglesia Católica y todas sus organizaciones afines. Por tanto, el grupo municipal del Partido Popular va a votar en contra de esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ledesma. Señora Olalla. No ponemos en tala de juicio en absoluto lo que pueda hacer ninguna confesión religiosa, en concreto la católica, que efectivamente es la que más arraigo tiene hoy por hoy en nuestra sociedad, pero es que se supone que para eso está, ¿no? Vamos, creo que esos son sus fines, ¿no? En fin, el caso es que, bueno, no tengo mucho más que decir. Estamos a favor de la moción. Muchas gracias, señora Olalla. Señor Puentedura. Señor Ledesma, la propuesta socialcomunista la ha hecho nuestro grupo municipal, no la ha hecho el Partido Socialista. Entonces, le ruego que, por cortesía, en este pleno, respete usted las propuestas que hace este grupo municipal y nos conteste a usted, no nos hable del Gobierno Zapatero, con el cual no tuvimos ni queremos tener nada que ver. Empezando por ahí. Por otro lado, por otro lado, quisiera decirle… Guarden silencio, por favor. Señor Mérida, por favor. Bueno, ¿puedo continuar, señor alcalde? Bien. Ah, ok. Sí, ya vemos que el señor Mérida se va antes de votar. A lo mejor es que le mueve el espíritu laico. Bien. Esta moción lo que plantea es tratar con igualdad a todas las organizaciones y a todos los españoles. No tiene ningún sentimiento ni esconde detrás ninguna intención anticlerical, en absoluto. Plantea poner en situación y en pie de igualdad a todas las confesiones religiosas que forman parte del ámbito privado. Y, en definitiva, lo que se plantea es que nadie esté exento de impuestos por ningún privilegio y, mucho menos, por ningún privilegio que es consecuencia de un convenio entre el Estado español y el Vaticano que, además, es preconstitucional. Usted antes hablaba de la situación de los sindicatos. Miren, usted, los sindicatos tienen una declaración de interés público porque son organizaciones públicas. Pero, también le digo, los sindicatos no tienen el nivel de patrimonio que sí tiene la Iglesia Católica, que es la principal poseedora de bienes e inmuebles. ¿Quiere usted datos? Le voy a dar un dato. Dentro de los presupuestos, bastante oscuros, por cierto, del arzobispado de Granada, nada más en alquileres, en el año 2011, plena crisis económica y plena caída del sector inmobiliario, ingresó este arzobispado más de 500.000 euros. Eso es consecuencia de que existen numerosos bienes e inmuebles rústicos y urbanos que pertenecen a la Iglesia Católica que no tienen un fin social claro y directo, sino con los cuales la Iglesia Católica hace un uso lucrativo. Y es por eso, por el cual, nosotros planteamos que esta confesión religiosa, como cualquier otra confesión religiosa, tienen que pagar los impuestos, como así lo hace cualquier granadino o cualquier granadina a la hora de pagar IBI y como así lo hace cualquier español o cualquier española que es propietaria de un bien o un inmueble rústico y urbano. Pero es más, esta moción lo que plantea es que se elimine esa exención de IBI, pero no estamos planteando el que otras condiciones u otras bonificaciones u exenciones que están recogidas en el ámbito de estos impuestos se eliminan. Señor Puente Dura, su tiempo ha terminado. Y de eso hablaremos en el siguiente turno. Me parece estupendo. Señor Oliver. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, nuestro reconocimiento a la labor que desarrolla la Iglesia Católica en el ámbito social es, además, sentidamente, no es ninguna ironía, sentidamente. El mismo que hacemos a otras entidades no religiosas que hacen exactamente una labor similar. Y, hombre, de verdad, es que una cosa es la calidad cristiana y otra cosa es la función social del Estado. Y digo para no mezclar cosas en el debate, porque si no al final nos liamos, ¿no? Una cosa es reconocer ese trabajo y otra cosa es medir y tener en cuenta una medida fiscal exclusivamente. Pero, en cualquier caso, y con esto voy a terminar muy rápidamente, les pido que se replantee en su posición. Porque, a lo mejor, los primeros que estarían de acuerdo con ella es la Iglesia Católica Granadina. Porque recuerdo vivamente la homilía del señor arzobispo el día de San Cecilio, en el que nos recordó a todos los granadinos lo mal que hacía este país la España subsidiada. Nos lo dijo a todos, estábamos allí, y nos comentó a todos cómo uno de los peores males que nos había llevado a la crisis es esa ayuda y esos subsidios que, evidentemente, había que superar. Con lo cual, y con esto termino, a lo mejor, al primero que le parece muy bien esta medida, al señor arzobispo, en esa misma línea que nos recordó el día de San Cecilio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Oliver, señor Ledesma. Muchas gracias, señor alcalde. Me acaba de desvelar, señor Oliver, señor Oliver, me acaba de desvelar y le auguro, de verdad, que le va a doler mucho la cabeza al Partido Socialista en la Junta de Andalucía. Me acaba de augurar que van a quitar los subsidios en Andalucía y van a quitar el PER. ¿Sabe cómo le vamos a bautizar? Porque, además, ya se está bautizando a esta coalición, a este nuevo equipo de gobierno. Bueno, el partido del PER y de lo ERE. Y del PER no, precisamente, porque lo acaba de decir usted, porque van a quitar el PER. Es que lo acaba de decir usted, no subsidiar. Van a quitar ustedes del PER. Lo acaba de decir usted. Lo acaba de decir usted. Y para seguir, y para seguir, yo no sé, yo no sé, yo sé que mis intervenciones, pues, levantan, levantan polémicas, levantan polémicas, pero nunca me dejan hablar. No sé por qué no quieren escucharme. No sé por qué no quieren escucharme. Parle en silencio, por favor. Quédense con eso. El partido del PER es el que va a gobernar la Junta de Andalucía. Han hablado ustedes del fenómeno antropológico y cultural. Hace poco, en una moción suya, de la señora Rú, donde hablaban de la importancia del patrimonio cultural, de la Iglesia católica. Y, la verdad, pues, mire usted cómo que tiene que ver. ¿Por qué es la extensión del IBI? Ya me está demostrando, entonces, usted la máxima ignorancia. ¿Por qué es la extensión del IBI? ¿Por qué es? Pues, precisamente, entre otras cosas, pues, por patrimonio cultural también, ¿no? También, ¿no? También. Por favor, guarden silencio. Yo veo que, al final, como decía al principio de mi intervención, sí les mueve el interés y el corazoncito. Yo lo que estoy viendo, pues, que lo que pasó en Albania, y eso ya sí me dirijo al señor Puente Dura, lo que pasó en Albania, que ustedes lo saben, convertir las catedrales en canchas de baloncesto y cosas de esas, que es lo que a ustedes les gustaría. Sí, 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 en Tirana, concretamente en Tirana. Y no hablo de católica, hablo de iglesia ortodoxa, efectivamente, catedrales ortodoxas, ortodoxas. Por favor, un momento, señor Ledesma, señor Ledesma. Por favor, vamos a ver si somos capaces de respetarnos unos a otros, porque estamos dando un triste espectáculo hoy en este pleno, de falta de respeto a nosotros mismos. Y creo que somos ya mayorcitos para saber respetarnos. Siga, señor Ledesma. Muchas gracias, señor alcalde. Han visto que siempre estoy muy prudente cuando ustedes intervienen y muy callados. Espero que, bueno, ya pocas intervenciones me quedan hoy y que lo hubieran hecho. Yo sí le voy a decir, señor Puente Dura, y para terminar, que si hay organizaciones que realmente están beneficiadas por un tratamiento fiscal de sus finanzas, estas son precisamente las centrales sindicales. Hubiera puesto usted en su moción y probablemente, y espero que lo haga así, cuando estén gobernando en el Parlamento andaluz, de que se le quite esas exenciones también de IBI a las centrales sindicales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ledesma. Para cerrar el debate tiene la palabra el señor Puente Dura. Estamos en el segundo turno de intervención, señor alcalde. Que yo sepa que estamos en el cierre. Pasa que a usted le gusta para no hablar. Es que lo de los niños me ha despistado. Sí, exactamente. Es que no han afectado a la hora de hacer la digestión. Mire usted, señor Ledesma, la función social de la Iglesia o de cualquier otra organización está clara. Y la responsabilidad del Estado a la hora de cubrir las necesidades que tienen las personas también. Nosotros defendemos la solidaridad. Ustedes defienden la caridad como criterio de migajas que le dan a los demás. Esa es la diferencia entre la izquierda y la derecha. Esa es la diferencia. Nosotros creemos en la justicia social y en la emancipación de la sociedad. Ustedes defienden la caridad como migajas, como migajas, para no poner en cuestión aquellos problemas que generan esas desigualdades. Esa es la diferencia. Pero nosotros queremos criterio de igualdad. Mire usted, la ley de Haciendas Locales establece para el IBI una serie de bonificaciones y una serie de excepciones. Por ser, ningún bien de interés cultural tiene que pagar IBI. No se preocupe usted. No se preocupe usted que no vamos a pedir que la catedral pague IBI. No se preocupe usted. Ni ningún bien de interés cultural que forme parte de la Iglesia y que forme parte del patrimonio. Porque ya está exento. En el ámbito educativo también hay condiciones para que se planteen excepciones de IBI. Ojo, cuando hablamos de entidades o que tengan algún tipo de concertación o de uso social. Nosotros somos defensores de las escuelas públicas. Desde luego, las escuelas privadas, claro, que tienen que pagar, por supuesto. ¿Y por qué no? Y más si son centros de adoctrinamiento y no de educación, que de eso tampoco ustedes están hablando. ¿Qué pasa? Usted ha sido el concejal de Economía y Hacienda, por ejemplo, que ha avalado el que se plantea un recibo de IBI al Parque de la Ciencia y ahora usted está defendiendo la exención de IBI a la Iglesia Católica. A un centro educativo y de divulgación científica como es el Parque de la Ciencia. Sin embargo, lo rechaza usted en el caso de la Iglesia. Porque, claro, determinadas supersticiones en el ámbito privado sí tienen que tener esa exención de IBI, pero cuando se habla de cultura y ciencia no. Porque a ustedes no les gusta la cultura y ciencia. Demuestra de ello es el plan de ajuste donde se han cargado todas las actividades culturales en esta ciudad. Y ustedes son los que les suben los impuestos a los granadinos y granadinas, pero quieren plantear esos privilegios que están completamente injustificados. Porque, insisto, esta moción va en una dirección clara y en un sentido claro. Aquellos bienes de la Iglesia, de esta confesión religiosa que es la Iglesia Católica, o cualquier otra que no tenga un uso social y tenga un uso lucrativo, tendrá que pagar impuestos como cualquier organización, como cualquier empresa o entidad privada a cabo, señor alcalde, y como cualquier ciudadano. Y esta moción es tan radical como la misma que presentó su compañero, alcalde de Madrid, en aquel momento, el señor Gallardón. Porque la pidió, en estos términos, el que se eliminase esa exención de IBI a la Iglesia Católica. Muchas gracias, señor Puente Durán. ¿Votamos la moción? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Resultado de la votación? 11 votos a favor, 14 en contra. Pues queda rechazada.